A ver, todas las manos arriba, todas las manos arriba, sí señor. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Por día temprano estaré contigo para seguir amándonos. Acapulco. 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 ¿Qué hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti? Ojos que te dieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Triste de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora. Y tus recuerdos ¿Qué hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre? Para siempre y por siempre en ti.